bienvenidos hermanos y hermanas en la fe vamos a pedir al espíritu santo que nos ilumine a la hora de hacer este vídeo que es uno más de los siete que hacemos hablando del espíritu santo que tienen representado como una paloma resplandeciente que se posó como describió san juan en el hombro de nuestro señor jesucristo para identificarle como el hijo de dios hemos hablado en los anteriores vídeos del don de la sabiduría del don del entendimiento o de la inteligencia del don del consejo del don de la fortaleza del don de la ciencia del don de la piedad y vamos a hablar en este vídeo del don del temor de dios completando así la serie de siete vídeos que tienen en nuestro canal de youtube en los que hablamos del espíritu santo el espíritu santo que es el espíritu de dios que inunda todo el universo material y espiritual y qué interviene según la voluntad de dios en el mundo material representándose como ven en la pantalla en toda la iconografía cristiana como una paloma el don del temor de dios es un don con el que nos inomina el espíritu santo para mantenernos siempre humildes ante la grandeza de dios para cumplir el primer mandamiento amarás a dios sobre todas las cosas con profundo respeto a la sumisión de la voluntad de dios manteniendonos como decimos siempre humildes siempre humildes para seguir aprendiendo de el espíritu santo de dios y de nuestro señor jesucristo de la palabra de nuestro señor jesucristo que es la palabra de dios y para que siga el espíritu santo llenando nuestra alma nuestro espíritu con cada uno de los siete dones es el don del temor de dios un don que nos hace diminutos infinitamente diminutos ante la majestuación la majestuosidad de dios y de nuestro señor jesucristo y que nos hace arrodillarnos con el corazón contrito sólo ante dios sólo ante su magnificencia con este temor que no es miedo es es reconocer en nuestra infinita diminitud la grandeza de dios y someternos de rodillas a la voluntad de dios y de nuestro señor jesucristo y acoger a dios y a nuestro señor jesucristo en nuestro corazón como maestro vamos a leer de el evangelio de san lucas la parábola del fariseo y el publicano donde nuestro señor jesucristo nos explica muy bien con esta parábola el don del temor de dios a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano y esto es palabra de nuestro señor jesucristo el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano hay uno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo dios se propicio a mí pecador os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido en esta parábola hermanos aguanas a la fe el publicano representa al que teme a dios al temor de dios y el fariseo aún siendo judío y aún cumpliendo aparentemente los mandamientos de dios incumple incumple el temor de dios está vacío del espíritu santo porque está lleno de orgullo y el orgullo hermanos hermanas a la fe es uno es uno de los siete pecados capitales que y el orgullo hacia dios creer que el hombre es al menos igual que dios es el mayor pecado capital que es la soberbia la soberbia hacia los dios a la que lleva este orgullo que tiene el fariseo y que nos explica nuestro señor jesucristo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido este es el don del temor de dios el comprender que sólo humillándonos sometiéndonos a la voluntad de dios podemos recorrer el camino de la verdad y la vida que nos enseña nuestro señor jesucristo hermanos hermanas en fe que dios los bendiga que dios los proteja y que el espíritu y santo les inunde su alma su espíritu con cada uno de los siete dones de el espíritu santo que la cruz santa sea mi luz crux santa sit mi lux y que nunca satanás sea mi día amén y y y y y y y y